Vea el siguiente contenido bajo su propio riesgo. Puede contener lenguaje o ideas que tal vez no sean del agrado de todas las personas y no necesariamente expresen las opiniones de todos en el proyecto. Pero es divertido, así que disfrútenlo. La actitud de la gente, ¿verdad? Hace exactamente un minuto todos estaban con una pinche cara así. Pero bueno, no hay problema. Ese es un efecto que estamos haciendo. No crean que esto está planeado, ¿cómo creen? Miren, miren nada más la naturalidad de este desmadre. Mírala nada más, miren. Voy a volver a hacerlo. Voy a volver a entrar y otra vez todo el desmadre. Vamos a checar. Hola, ¿cómo están? No mames. Me recordó los pegos programas de Chispirito, güey. ¿A poco no? ¿Te acuerdas que se caía? A ver, hagan una pinche rida así como grabada. ¿A poco no? ¿Te acuerdas? ¿Te pegabas con el micrófono? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye. Oye. Está cagado eso, ¿verdad? Aparte puedes manejar los efectos, ¿verdad? Así como que el desmadre otra vez, checa. Otra vez, checa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Sí! No, la cagan. No es más acá, güey. No es más acá, rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Sí! Oigan, quiero decirles que... ¡Sí! Ok. Muy bien. Cuando... Mira, ese efecto tiene que repetirse varias veces. Por ejemplo, cuando alguien va a echarse una caca o algo así. Cuando logra salir a esa caca. Hay cacas que de repente te las chingas. De una manera que celebras. Que dices... Así es. ¡Sí! ¡Cagué a gusto! Espérate, güey. Haz cuando volteas a ver la caca y dices... ¡Sí! Y ya, ¿no? Nada más, ya te limpias. Después acá te limpias de repente... ¡Sí! Te ves el pez de acá que ya caes y dices... ¡Sí! Y te la comes. Vamos con... ¡Sí! Oye. Bueno, pues, yo soy Chevo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Aquí con los amigos de Comediality. ¡Uh! ¡Cuatro! A la chingada ya. Oye. Ah, perdón. El episodio me lleva. La chingada. O sea, mi querido Gustavo. No sé. El episodio, ¿verdad? O sea, que tu película favorita, ¿cuál es? La de... La de capítulo uno, ¿no? De Star Wars. Algo así, ¿no? Capítulo uno de Star Wars, ¿no? Vale madre. Ok. Bueno, este... Hoy van a... Me parece que van a hablar de algunos temas. ¿Lo puedo decir? O me espero que ustedes empiecen, ¿sí? Parece que van a hablar del cine. El cine, pues, es algo chingón, ¿no? Yo no sé por qué. Creo que voy a presentar a una mujer ahorita. Yo siento que si vamos a hablar de cine, tendría que estar presentando a Héctor, porque según esto en el cine, según se... Primero van los cortos, ¿no? Entonces... Luego van los cortos, entonces... Pues Héctor tendría que estar aquí en este momento, ¿no? Ese Héctorín, ¿verdad? Pinche Héctor, el camorrita, ¿verdad? Obviamente, me creo camorrita, me acuerdo. ¿Sí lo dejarán entrar al cine al güey, o no? No, el de mí es notificación. Hoy todos están hablando del cine. Voy a presentarles a la primer exponente del día de hoy. La primera, este... ¿Cómo se le llama? Comediante del día de hoy. La suertuda. La suertuda, ¿verdad? Ok, señores y señores, hablando de cine. Señores y señores, para recordar un poquito... O como quien dice... ¿Vieron las actrices de las películas del Sayas? O algo así. Pues ya se ven más o menos como la siguiente invitada, ¿no? ¡Pinza! ¿No? O sea, ya traquetadonas, pero bien divertidas, ¿no? ¿A poco no? O sea, le entró chingón, ¿no? ¿A poco no? ¡Pinzita! A mí me gustan ese tipo de mujeres, ¿no? ¿A poco no? Que fueron bien pinches golfotas, pero divertidas. ¿A poco no dicen... ¿Por qué los hombres siempre dicen la misma pregunta? O sea, lo bailado nadie me lo quita. Está bien. ¿Y por qué las mujeres no pueden decir lo mismo? ¿A poco no? ¡Qué chingados! Probé kilómetros, kilómetros. Y me vale madre de eso. ¿Y qué? ¿Están contentas, sí o no? Bueno, les presento con ustedes a la siguiente invitada. Ella es la invitada, pendejo. La invitada soy yo, güey. Pendejo. Les presento a la siguiente comediante que ella es... Démosle un desmadre para ella. ¡Ella es Joanitka! ¡Ey! ¡Ay! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Yo soy Joanitka, María. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues sí, yo también hice de ese tipo de cines. Pero eran desnudos artísticos, mijita. Y bueno, por sí ya tengo nombre de artista de cine. Joanitka. Nada más que no me llaman. Gael, llámame, por favor. Llámenme, por favor. Quiero hacer cine. Y bueno, normalmente yo siempre voy al cine con mi hija. Me he visto todas, todas, todas las películas de cine para niños. ¿Quién no, verdad? Que la de princesas, que las de magos, que las de monstruos. La de esta chava que es así como de pelo rojo. Toda así muy ceñida, muy ceñida. Acompañada de unos hombres así muy musculosos, sudorosos, guapos. ¡Listos para entrar a la acción! De Avengers. Sí, claro. Hay que hacer cola para todo. Que para las palomitas, que para la taquilla, que para todo. El otro día estaba yo ahí en la cola para los dulces. Y de repente me dice un cuate. ¿Qué tal? ¿Qué le vamos a ofrecer? No, pues denme un paquete chico de palomitas con su refresco. Pues por 10 pesos más le damos un mordisco. Estoy con mi hija. Es un helado, señora. ¿De helado? Pero estoy con mi hija. No sé, estoy payasa, señora. Mi hija se empezó a pedir absolutamente todo. No, que quiero palomitas, que quiero un paquete, que quiero unos dulces, que quiero no sé qué. Este, que quiero unos escuincles. Y yo volto y le digo, chamaca, precoz, ¿qué te está pasando, desgraciada? Estás muy chica para esas cosas. Bueno, con todo lo que gasté con mi hija, mejor hubiera pagado la universidad. De veras. A lo mejor están llamando. Si ustedes son quién es el llamado. Es el llamado. Es mi llamado, Escael. Ábrale, ábrale, Escael, es para ti. ¡Ábrale, ábrale! Esto me ha dado de grabar en Londres. Ándale. Bueno, otra cosa, para entrar a la sala también, otra cola. Bueno, no hay cola hasta para ir al baño, no la jodan. De veras. Hay cola para ir. Es más, está científicamente comprobado que las mejores selfies son en el baño de los cines. Entonces, te preparas, apuntas, nada más primero hay que jalarle. Porque eso de que tu topo sea el protagonista de tu selfie no está muy bien que digamos. El otro día, ya que el chevo tocó este tema, ¿no? Bueno, pues yo también lo toco. El otro día fuimos al baño del cine, una amiga y yo. Y lo clásico, las puertas se abren. Pasa ella, le cuido la puerta. Paso yo, y esta desgracia se empieza a tomar selfies. Se abre la puerta, yo de fondo, ¿no? Y ahí me encuentro yo, sal, ratón de tu rincón, sal, ratón de tu... ¡No! ¡No, sí! De veras, de ahí me volví famosa. Es más, me pueden buscar algo así como, Joanitca zurrando. O lo que es lo mismo, echando al topo de cabeza. Las mujeres somos muy amazónicas en el baño, ¿eh? Sobre todo en el baño de los cines. Estás apurada para entrar a ver la película, ¿no? Y tú ya te estás, pero ya estás que no puedes. Y así, te estés reventando la vejiga. La gente te... O sea, te quieres pasar y te dicen, ¡Ni madres! ¡Ni madres! ¡Aguántate como todas hasta que te toque! Me tuve que soplar a todas, a todas, a todas. Y sí, soplar a todas, ¿eh? Porque qué barro, qué bruto, porque... Aquello era, bueno, tremendo. Cuando ya me tocaba, oigo una voz dulcísima de una niña que estaba atrás de mí que dice, ¡Ya no pello, mami! ¡Ya no pello, mami! ¡Me anda, me anda, mi gana, mami, mi gana! Y la mamá, no te preocupes, hijita, ahorita esta dama te va a dejar entrar. Y yo así. La niña se me quedó mirando con unos ojos así, ansiosos, con sus ojitos de capulín, viéndome así. ¡Sí, yo también hice lo mismo! No pude hacer otra cosa. Me ganó la ternura, me la quedé mirando y le dije, ¡Ni madres! ¡Te aguantas como todas! Bueno, ya, total. Este... Otra cosa que me caga de los cines, estás en la sala, y el clásico pendejo que le explica todo a su hijo. Ahorita va a pasar esto, ahorita va a pasarlo todo. ¡Cállate, cabrón! Digo, está bien que le explique a su hijo, pero por teléfono son chingadelas. Otra cosa que me ha pasado en el cine, ¿no? De repente llega un amigo por ti, tú ya te pusiste hermosa, castigadora, ¿no? Llega por ti y te dice, ¿qué te parece si vamos a ver una película, no sé, de santos? No, 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 no te gustan los de estas. Bueno, algo así como de miedo. No te gusta, te pone muy nerviosa. Bueno, vamos a ver una de aventura. Bueno, ¿qué te parece la última? La última de Jurassic World. Bueno, ¿no quieres ver esa? Bueno, ¿qué te gustaría? ¿Y qué te gustaría? Una de aventuras, una de niños, una de... Bueno, si quieres, vamos a por un combo y, pues, no sé, unas cosas ahí ricas, unos totopitos, algo de... ¡Ya, cabrón, ya! Está bien. Vamos a coger. ¡Muchas gracias! Voten por todos, pero sobre todo por mí. Soy Joanica Mariel. Oigan, muy bien, muy bien, este... Creo que la última frase de Joanica creo que me volteó a ver después a mí y te dije... Pues no, yo, ¿por qué no? Si así van a tratar los invitados, eso es tratar a alguien bien, la verdad, entonces... Si así van a recibir, va, no hay bronca. Yo no tengo bronca, ¿eh? Yo ya sabes que... Yo soy como... Yo soy como... ¡Ándale, güey! Yo ya soy para las mujeres, ¿sabes de cuenta? Soy como Luis de Alba, como... Como el Inclán, como todos ellos, ¿no? A lo que se mueva, chingis madre, a lo que se mueva, ya. ¿A poco no? Así como puerto en secundaria. Hay que agarrar todo, todo. Oigan, bueno, les va a apestar al siguiente comediante que es... Quien va a seguir aquí con nosotros. Ah, les vale madre. Entonces, hoy no vamos a hacer ningún corte a la chingada. Vamos a apestar al siguiente comediante. No, vamos a apestar al siguiente comediante. No, no es cierto. Vamos a hacer un corte. No se vayan. Esto es Comediality. ¡Yi! ¡Jugo! ¡Judo! ¡Judo! ¡Jugo! 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 CC por Antarctica Films Argentina